previa a cualquier otra cosa que estén haciendo ellos. ¿Te pareció bien la actitud de Catoni de presentar un proyecto para que la planta de reciclado se haga con un aporte extra a las tazas? Mirá, Julio, si uno dijera que no lo recibe bien, sería un mentiroso. Lo cierto es que nuestra planta, que va avanzando muy lentamente, muy lentamente, va avanzando con recursos ordinarios. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy buena la idea de que haya un recurso exclusivamente para eso. Inclusive, alguno de los funcionarios tenía algún cuidado porque decía que se nos podía caer la recaudación de otras tazas cobrando esa contribución de mejora. Yo decía que por más que se caiga la recaudación de otras tazas, para nosotros mejor, porque si nosotros tuviéramos que gastar X pesos, esos X pesos salen de rentas generales, son de servicios que dejamos de prestar. Si esos X pesos nosotros los cobramos por otro lado y dejamos de recaudar un poquitito menos del otro, siempre va a ser más ventajoso. Y además ese dinero... Por lo menos para la concreción de la planta. Esa es una plata marcada, si no sale de rentas generales, me parece muy bien. Pregunta directa, ¿por qué si te parece buena la idea de Catoni... Tres... Tres...